Una nueva jornada de inspección al avance de las obras de mejoramiento de vivienda rural realizaron funcionarios de la Administración Municipal de Curití. En esta ocasión fueron los habitantes beneficiados de la vereda Las Vueltas quienes manifestaron su agrado por los cambios de pisos en tierra a pisos de cemento. Bueno, nos hicieron el arreglo de la cocina, la sala y el corredor. Nos pareció una obra muy excelente, nos mejoró porque ya no vivimos en un piso de tierra, ya tenemos dos niñas pequeñas, las cuales no nos ensucian mucho la ropa. Para el señor alcalde un agradecimiento muy especial porque ha sido el único alcalde que nos ha ayudado a mejorar nuestra vivienda. Un cambio más del que había porque hacía un poquito de tiempo tan esperando eso y pues ahora ya se vio el hecho, ya todo es un hecho, dijo. Gracias a la señora alcalde, de su administración allá, los que trabajan allá, que Dios los bendiga y que tengan suerte y bolso. Muy contenta por el mejoramiento en el piso que me hicieron, es algo que me sirvió mucho porque me lo necesitaba para mi madre. Yo le doy muchas gracias al señor alcalde, me siento muy contenta con don Ángel. Quedó muy bonito, señor alcalde. Gracias por todo. Este proyecto que se adelanta de la mano con la comunidad mejora significativamente la calidad de vida de la población rural.